Lectura de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, desde Mileto, mandó Pablo llamar a los presbíteros de la iglesia de Efeso. Cuando se presentaron, les dijo, Ustedes saben que todo el tiempo que he estado aquí, desde el día que por primera vez puse pies en Asia, he servido al Señor con toda humildad en las penas y pruebas que me han procurado las maquinaciones de los judíos. Sepan que no he ahorrado medio alguno que he predicado y enseñado en público y en privado, insistiendo a judíos y griegos a que se conviertan y crean en nuestro Señor Jesús. Y ahora me dirijo a Jerusalén, forzado por el Espíritu. No sé lo que me espera allí, solo sé que el Espíritu Santo, de ciudad en ciudad, me asegura que me aguardan cárceles y luchas. Pero a mí no me importa la vida. Lo que me importa es completar mi carrera y cumplir el encargo que me dio el Señor Jesús, ser testigo del Evangelio, que es la gracia de Dios. He pasado por aquí predicando el reino, y ahora sé que ninguno de ustedes me volverá a ver. Por eso declaro hoy que no soy responsable de la suerte de nadie. Nunca me he reservado nada. Les he anunciado enteramente el plan de Dios. ¡Canten al Señor, Reyes de la Tierra! ¡Canten al Señor, Reyes de la Tierra! Derramaste en tu heredad, oh Dios, una lluvia copiosa. Aliviaste la tierra extenuada, y tu rebaño habitó en la tierra. Que tu bondad, oh Dios, preparó para los pobres. ¡Canten al Señor, Reyes de la Tierra! Bendito el Señor cada día. Dios lleva nuestras cargas. Es nuestra salvación. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor Dios nos hace escapar de la muerte. ¡Canten al Señor, Reyes de la Tierra! ¡Canten al Señor, Reyes de la Tierra! Aleluya, 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 Aleluya. Le pediré al Padre y les enviará otro abogado que estará siempre con ustedes. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique. Y por el poder que tú le has dado sobre toda carne, dé la vida eterna a los que le confiaste. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Yo te he glorificado sobre la tierra. He coronado la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, gloríficame cerca de ti. Con la gloria que yo tenía cerca de ti antes que el mundo existiese. He manifestado tu nombre a los hombres que me diste de en medio del mundo. Tuyos eran, y tú me los diste, y ellos han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me diste procede de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste, y ellos las han recibido, y han conocido verdaderamente que yo salí de ti. Y han creído que tú me has enviado. Te ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por estos que tú me diste y son tuyos. Sí, todo lo mío es tuyo, y lo tuyo, mío. Y en ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar en el mundo, pero ellos están en el mundo, mientras yo voy a ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siento que haya yo perdido predicar en este día, porque el tema de hoy es un tema muy profundo. Habla acerca de la unidad de Jesús con Dios Padre. Así que, por lo tanto, cuando el Espíritu Santo se convierten en tres personas, distintas, verdaderamente divinas, Dios presente, tres personas, y sin embargo, por su amor unos por los otros, se convierten en una sola persona. Tres son uno. Un Dios, tres personas. Yo no soy bueno con la aritmética, pero eso no tiene nada que ver con la aritmética. Esto tiene todo que ver con las relaciones. Las relaciones están supuestas a unirnos, no a separarnos. Si verdaderamente tenemos el Espíritu Santo en nuestra relación, entonces podemos entender cómo dos personas separadas, cuando toman ese voto, si acepto, se convierten en una sola persona, para el Espíritu Santo, lo cual es por eso una reflexión más profunda de esto. Es Jesús que nos prepara para el don del Espíritu Santo. No tratamos de entender a Dios, sino tratamos de entender más a Dios. ¿Cómo podemos entender más a Dios? A través de nuestras relaciones. Si tienen una relación buena y santa, Dios siempre está presente. Si su familia y su vida familiar está llena de paz, y amor, y generosidad, por seguro, sacrificio, entonces conocen más a Dios. Y no puedo evitar reflexionar acerca de cómo San Pablo tenía un solo deseo, como predicador de los gentiles. Tenía un trabajo muy específico, el de salir a las diferentes partes del mundo y tratar de llevarlos a conocer quién es verdaderamente Jesucristo. ¿Se pueden imaginar qué difícil? Es como ir a alguien que profesa a un partido político diferente y tratan de serlo, que lo sigan a uno. Probablemente uno va a pensar, eso es imposible. Bueno, felizmente esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es ayudar a las personas a que lleguen a conocer a Jesucristo, porque si podemos eso, creo que recibimos el don del Espíritu Santo. Y el don del Espíritu Santo, nuevamente no puedo evitar reflexionar sobre Pablo, acabo de volver de un peregrinaje a Malta, Sicilia, la costa de Amalfi, son los mismos lugares donde Pablo predicó, ahora convertidos en, cualquiera es el lujo, por supuesto, pero más importante, aún muestra lo que hace la prédica de San Pablo. Edifica el reino de Dios y hace hermoso a este mundo. La prédica de la verdad hace hermosas las cosas. Me alegra mucho que soy católico, pero cuando se trata de la prédica de San Pablo, escucho como él habla acerca de la prédica, pero les puedo decir, él verdaderamente estaba presentándolo a mi lía, y ese es un don del Espíritu Santo. Todos estamos supuestos a dar mil lías, y lo digo con un poquito de memorias felices, porque de hecho yo enseñé la milética en el seminario Monte Santa María, incluyendo a algunos de los hermanos aquí, incluyendo a uno de ellos, el celebrante. Él está ahora mirándome ahora mientras ofrezco mi homilía, pero le recordará por lo menos una cosa acerca de la homilía. No es una palabra en griega que signifique hora de dormir. La palabra homilía del griego significa literalmente conversación familiar. Y aparece una sola vez en las Sagradas Escrituras, en el camino a Emmaus. Jesús describe lo que los dos hombres estaban haciendo, uno con el otro. Estaban teniendo una conversación familiar. ¿Y qué hace Jesús? Él entra a esa conversación, y como le permiten ser parte de su pequeña comunidad, en otras palabras, le permiten ser uno con ellos, sus corazones quedan encendidos y reconocen a Jesús, obviamente, en la fracción del pan. Y creo firmemente que si una homilía es buena, y yo sé que todos están evaluando la mía en este momento, está bien. Mi trabajo es sencillamente el siguiente, ayudar a la gente a saber quién es Jesucristo. Y las palabras de la homilía, por lo tanto, deben en cierto sentido hacer aquello por lo que Jesús reza en este Evangelio. ¿Saben quién le está pidiendo en oración? Por lo menos lo voy a resumir. Son tres puntos que espero que recuerden el resto del día de hoy. Jesús está pidiendo salud para todos nosotros. ¿Saben? San Pablo pasó por tantas cosas para predicar el Evangelio. Naufragó, fue robado, fue golpeado, le mordieron a las serpientes, fue quemado vivo, y sin embargo, se para y sigue predicando. Eso es tener salud. Y yo conozco a muchas personas que están, yo sé que muchas personas que están escuchando en este momento dirán, oh, pero yo sufro de tantas enfermedades. Pero les puedo decir lo siguiente, que mientras que Cristo por seguro me encantaría ofrecerles un milagro, quizás incluso ayuda en sus vidas, en su salud, quizás es parte de la cruz, pero a pesar que no sean físicamente saludables, podemos ser saludables espiritualmente. He conocido a muchas personas que están enfermas, y sin embargo, después de visitarlos y ungirlos, me hacen sentir a mí mejor por su fe tan llena de esperanza y tan positiva y su fe en Jesucristo. Conocer a Jesucristo no solamente nos une, sino que nos da salud. Eso es un don del Espíritu Santo. El otro don que puede provenir de la prédica, y obviamente del Espíritu Santo, es la hospitalidad. Puede ver muy claramente, San Pablo habla a personas que han compartido un momento de hospitalidad. Él tenía que viajar de un lugar a otro y con suerte hacer amigos con esta gente. Me encanta la palabra hospitalidad porque es la misma palabra que hospital. Nuevamente, sanación. Y luego, ese tercer don por el que por lo menos yo rezo, es la santidad. Así que tenemos esos tres puntos, la salud, la hospitalidad y la santidad. Pero, ¿qué significa esa palabra? Significa, a menudo se confunde con la piedad. Me encanta la piedad, pero la piedad no es santidad. La santidad de su reírse en latín. De hecho, lo podemos escuchar cuando cantamos el santus. Viene de la palabra santile, que significa cortar, separar. Por lo tanto, siete veces de la semana estamos opuestos a alabar a Dios, pero hay un día que tenemos que apartar a Dios, cortarlo. Y eso es lo que significa la santidad, separarnos del pecado y ser reservados para Dios. Quizás por eso es que San Pablo es conocido por tener esa espada en la mano. esa espada representa la palabra de Dios para cortar los pensamientos cancerosos y malignos de nuestras vidas para poder vivir una vida saludable. Así que el día de hoy, hermanos, en Cristo, Cristo reza por nosotros, Él reza para que recibamos ese don de ese Espíritu Santo. hay muchos Espíritus allá afuera. Pueden elegir cualquiera que eche raíz en ustedes, pero con la prédica de San Pablo esperamos que también con las palabras de Cristo mismo podamos pedir el don de la salud en cuerpo, mente, espíritu, el don de la hospitalidad para recibir incluso a los pecadores para darle sanación y obviamente pedir el don de la santidad porque solo en la santidad podemos realmente hacer lo que nuestro Salmo nos llama a hacer, cantar a Dios todos los reinos de la tierra. Ven, Espíritu Santo, ven. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!